Buenas noticias para el gobierno de Javier Milei. ¿Esto significa que el gobierno resolvió la restricción externa? ¡No! ¡Claro que no! Es como los 90. La realidad se puede abordar y resolver o se puede tapar. ¿Esto resuelve entonces el problema de fondo de la Argentina? No lo resuelve, pero le da tiempo. Pero le da tiempo. ¿Para qué? Para seguir rompiendo todo. Señalar que ganaron tiempo no significa que uno remarque que les está yendo bien. Uno lo que dice es ganar tiempo. Segundo, hay que entender que el blanqueo significa más declaración de dólares en el sistema, pero no necesariamente esos dólares pasan a aumentar las reservas netas, que es lo que de verdad el gobierno necesita. Buenas noticias para el gobierno de Javier Milei. ¿Eso quiere decir que son buenas noticias para la población argentina? No, para mí no. Yo no voy a caer en el lugar común de que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien a la gente. ¿Eso es una falsedad o es un lugar común para que te puedan invitar al piso de la Nación Más? No, no estamos en esa. Nosotros venimos diciendo hace meses con Hernán Lecher que le mandamos un saludo. Un saludo grande a Hernán. Algo que quizás no caía del todo complaciente con algunos sectores de nuestro amplio campo nacional y popular. Nosotros escribimos todos los domingos, todos, no, cada 15 días, una nota en el cohete de la luna, en donde miramos las variables macro, financieras. Y qué es lo que veníamos diciendo, te diría desde abril. Ojo porque esto no se parece tanto al macrismo, a diferencia de tantos otros que venían diciendo crisis cambiaria y default, Macri, esto termina mal. Decíamos, esto se parece más a los 90. Es decir, estabilidad, ganan tiempo, la gente valora esa estabilidad, la gente le da tiempo, al mismo tiempo destrucción del aparato productivo, fragmentación social y laboral, por lo menos dos realidades distintas. Y finalmente termina mal, pero con una extensión temporal y con una paciencia, y diría con un cambio cultural también, que acompaña. Diez años estuvo Menem. Cuando yo venía diciendo esto, la verdad que no escuchaba que gente me dijera, obviamente no está bueno para muchos que con mucho malestar veían que el gobierno de Millet venía destruyendo todo, escuchar que tal vez podía durar más tiempo. Yo lo entiendo desde lo emocional. Pero lo veníamos diciendo. Y a esto que yo vengo planteando, le agregamos un dato que se confirmó el viernes, que es que el gobierno logró declaración vía blanqueo de 19.000 millones de dólares, que es bastante, que es bastante. Y se registró un aumento de los depósitos de unos 12.000 millones de dólares, esto es porque hay una parte del blanqueo que se puede retirar. Ahí hay congruencias con los números posiblemente con eso. ¿Esto significa que el gobierno resolvió la restricción externa? No. Claro que no. Es como los 90. La realidad se puede abordar y resolver o se puede tapar. Podríamos decirle al señor Magneto de Clarín. O se puede tapar. ¿Qué hizo Menem? Tapó el problema de la deuda vendiendo empresas. Y la estiró por 10 años hasta que le estalló en la cara a los argentinos y a Adela Rúa en el 2001. Salió horrible. ¿Qué está haciendo Amilei? Está tapando el problema por un ratito con blanqueo. La otra es Rigi. Y la otra es Rigi. ¿Por qué? Porque no pudo, le hubiera encantado, hacer la de Menem. Deuda y privatizaciones. No pudo. Entonces, ¿por qué fue? Blanqueo y Rigi. ¿Esto resuelve entonces el problema de fondo de la Argentina? No lo resuelve, pero le da tiempo. Pero le da tiempo. ¿Para qué? Para seguir rompiendo todo. Para seguir, hoy miraba el tuit del PRO, avanzando en la privatización de aerolíneas argentinas. Para seguir destruyendo el aparato del Estado. Para seguir entregándonos al capital financiero global. Porque, bueno, veremos qué pasa mañana en la elección en Estados Unidos. Si gana Trump sería una buena noticia para mi ley. Esperemos que no. Pero lo cierto es que gana tiempo. Y hay que entender este proceso. Y hay que asumirlo y hay que apropiárselo. Y hay que dejar de, humildemente, tomar con pasividad los datos económicos, como si lo económico fuera a resolver lo que no podemos resolver por lo político, y empezar a tener otro tipo de relación con el conjunto de la sociedad. Básicamente explicando que este modelo igual te va a dejar afuera. Puede tener el dólar más quieto, puede haber llevado la inflación a 3,5, te va a dejar afuera igual. Aunque haya más estabilidad, te va a dejar afuera igual. A todos. Digo, va a haber una parte muy pequeña que va a salir airosa. Que, por cierto, se creen que no van a pagar impuestos porque mi ley vendió esta de que no hay registro. Dale, chicos, eso es una gilada. Claro que hay registro. Ah, con el tema del blanqueo, ¿no? Es una mentira. Que dice que van a limpiar los registros. Igual que lo crean, que lo crean. Por mí que lo crean. Sí, sí, claro que hay registro. Si no, cómo te imputan que entraste al blanqueo y te ponen a menor tasa de impuestos. Dale. Es una gilada lo que dice el presidente. Pero bueno, vamos ahora a los números, que es lo importante. ¿Qué es lo importante? Vamos a los números de nuestro anuncio primicia. Informe semanal monetario financiero del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. ¿Te llegó? Me llegó. Me lo mandó una tal Julia Estrada por WhatsApp y también me llevó el mail. No, si no, lo saqué por WhatsApp. Ah, entonces me llevó el mail, porque yo ya lo vi. Ok. ¿A vos te llegó, Carlita? No es masivo, es solo para amigos. No sé si lo vi. No. A mí el mail me llegó. Es solo para el mailing y... Igual yo estoy en el mailing del CEPA. Sí, me llevo el mail. ¿Y a usted le llegó, profe Romero? Tenemos un problema de difusión. Nos está tomando un problema de difusión. No, está bien. A mí me lo suele mandar por WhatsApp. A mí me debe haber llegado. Estamos estrenando un informe que no lo mandamos a todos. Suscríbanse a la comunidad CEPA, triple de la ley de centrocepa.com.ar, pero mandamos las claves, que es lo que finalmente muchos leen, ¿no? ¿Cuándo lo mandaste? El cuerpo del mail, el viernes. Para que puedan entender qué es lo que está pasando. Lo digo porque las finanzas son patrimonio de la derecha, ¿vio? Las finanzas son patrimonio de la derecha. Tienes razón. Aparentemente. Tienes razón. Aparentemente. Está lleno de... Cuando yo escucho finanzas, en la derecha. Si quiero que bancaran a mi ley, que tuitean gráficos. Sí. Me llevo, señorita Estrada. Muy bien. Si usa cripto, si te envía de la derecha. Pero está mal eso, ¿no? Oh, profe, te vamos a incorporar entonces. Voy a gastar las presentaciones, el CEPA, todo. Escúchame, ¿está mal eso? Que uno vincule inmediatamente finanzas, cripto, timba con la derecha. Hay que abandonar los tabúes y hay que hablar de los temas. Es malo, pero uno escucha eso y es como dice, a ver cómo fue tu frase, Julia. Está considerado que los temas financieros son de la derecha. Para mí, lamentablemente, sí. Pero es una cuestión de apropiación, de apropiación. Así que, desde el CEPA, hace años que analizamos los temas, pero no hacíamos específicamente un informe financiero. Léanlo, lo hacemos para ustedes. Y vamos a mirar algunas placas de nuestro informe financiero. Recuerdo al público que se pueden suscribir a CEPA para recibirlo. A ver, ¿qué dice la producción? Ahí estamos. Bueno, acá tenemos el dato que a mi ley lo favorece en materia de reservas brutas. Lo que estamos viendo, para los que no están viendo en YouTube, es los depósitos en dólares. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el 13 de diciembre del año pasado había 14 mil millones de dólares. Agosto había 18 mil millones de dólares. Pero después del blanqueo hay 33 mil millones de dólares de depósitos. Estamos casi en los niveles... Estamos hablando de depósitos de los bancos, ¿no? Sí, sí, depósitos de los bancos. No las reservas, no tiene nada que ver con nada de ellos. De cualquier manera, cuando se acumulan en los bancos, automáticamente... Se pueden contabilizar. Se contabilizan, es muy importante el verbo, porque no es que son parte de las reservas netas. Se contabilizan como reservas brutas. Esto significa que no se pueden usar. Son dólares de la gente. No se pueden usar para vender en el mercado, intervenir en el dólar, no. Pero me voy a detener, porque como ahora publicamos informe financiero, voy a hacer las explicaciones que vienen al caso. Que es lo siguiente. Las reservas brutas es brutas, contando lo que tiene el Banco Central y lo que debe el Banco Central. Y para llegar a las netas, hay que netear, valga la redundancia, cosas que el Banco Central tiene que pagar. Es decir, que no dispone. Claro, las deudas no dispone. Que hay que restarle a las reservas brutas. Por ejemplo, el swap con China. Por ejemplo, la deuda con algunos organismos como el BIS, que ahora igual la cancelaron. Por ejemplo, CEDESA, que es el seguro de depósitos. Porque no vas a contar entre las reservas para tu disponibilidad el seguro de depósitos, que es por si tenés una corrida. Y que hay que restar los encajes en dólares de la gente. O sea, los depósitos de la gente se restan de las reservas brutas y no quedan las reservas netas. Hoy las reservas netas le dan 5.500 millones de dólares negativo. Entonces ustedes me dirán, bueno, Julia, pero entonces ¿para qué le sirve al gobierno tener un blanqueo con más de 33.000 millones de dólares de depósitos agregados al sistema? Si no los puede contar y no los puede usar. ¿Qué tiene que pasar para que se transformen de reservas brutas a reservas netas? El Banco Central los tiene que comprar. Claro. ¿Y cómo hace para comprar esos depósitos en dólares? Los bancos tienen que agarrar esos depósitos de la gente. Es tema financiero, no quiero asustar a nadie porque es lo que pasa en cualquier país del mundo. Y se dan vuelta y los prestan. Así como prestan los pesos, agarran el plazo fijo, se dan vuelta y lo prestan. Agarran el plazo fijo en dólares o la caja de ahorra en dólares, que antes estaba bajo el colchón y ahora la tiene el banco como depósito. Y se da vuelta y se la presta. ¿A quién? Y por ejemplo una empresa que accede a préstamos en dólares. Nosotros sabemos que no cualquiera accede a préstamos en dólares, es una regulación macroprudencial del 2001. Pero por ejemplo los que sí tienen acceso a exportación o acceso a dólares pueden tener préstamos en dólares. Esa es la regulación macroprudencial. Yo, que no tengo nada que ver con transacción en dólares, no me podrían dar. Pero una empresa que exporta, sí. O un ser humano que tiene actividades, persona física, sí. Bueno, ¿qué tienen que hacer entonces los bancos? Se dan vuelta y prestan. En la medida en que prestan esos depósitos, esos depósitos aparecen en el mercado de un equilibrio de cambios y el banco central puede ir y comprarlos porque se ofrecen en el mercado. Vamos a ver los préstamos en dólares. Que es el kit de la cuestión. Una placa más, por favor. Ah, no. Vienen aumentando fuerte. No, está... Depósitos en dólares, dice. Mal eso. Ahí está. No. Rendimiento total con inflación estimada. No, está mal. Se ve que no lo pasé. Perdón. Entonces van aumentando también. O sea, así como ingresa la plata... Los depósitos en dólares pasaron de 3.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. Claro. 3.000 millones a 8.000. Es poquito todavía. Pero había 3.000 y ahora hay 8.000 y prestados. O sea, hay 5.000 millones de dólares más prestados, mientras que aparecieron por lo menos 15.000 millones de dólares más en depósitos. Todavía pueden seguir prestando más. En la medida que presten, el banco central puede ir y comprar. Otra cosa que Caputo negó, pero que hay que ver, es podría, podría el banco central hacer una nueva serie de Bopreales o Lecaps en dólares, es decir, ofrecer un título al cual quienes blanquearon pueden entrar con sus dólares para tener rendimiento, porque quienes blanquearon esa plata ahora está sin rendir, si está en una caja de ahorro o si no está invertida. O sea, pueden invertirla en dólares, podría el banco central tomar eso, es decir, tomar los dólares de la gente, endeudarse al banco central en dólares con la gente, ¿no? Lo digo. Hay que ver el banco central después cómo mover pago. Claro, como un cheque, una letra de pago. Pero le da un rendimiento a quienes tienen esos dólares sin moverse, sin trabajar. Y esa sería una forma de agarrar dólares y ponerlos en las reservas. La costa del rendimiento, es decir, no los compra, los toma prestados. Y eso fortalece las reservas. Claro. ¿Y por qué carajo, me dirán Julia, el gobierno necesita fortalecer las reservas del banco central? ¿Por qué carajo, Julia, el gobierno necesita fortalecer las reservas? Bueno, lo decía Furiace el otro día, que es funcionario, ahora es funcionario, era la consultora Anker, si no me equivoco. Furiace, Federico Furiace, estaba en la consultora con Caputo, consultora Anker, de hecho les encanta hablar del punto... Que han hecho muchos negocios. Anker, y Furiace dijo, nuestro requisito, podríamos decir adicional, para levantar el CEPO es reservas netas positivas. Lo digo porque mi ley viene diciendo, ese requisito no lo tenía mi ley en su cabeza, la venía dibujando, decía, para levantar el CEPO quiero eliminar los pasivos remunerados del banco central, listo. No los eliminó, se los dio el tesoro. Quiero eliminar los puts, listo. Quiero tener superávit fiscal, listo. Medio forzado, con vetos y con deuda escondida del tesoro debajo de la línea. Quiero tener inflación al 2% al mismo ritmo que el Krolinpec. Todavía no. 3-5 contra 2. Esa le falta. Y agregó Furiace, porque no lo dijo el presidente de mi ley. Necesitamos tener reservas netas positivas. No me digas. No me digas. ¿Y en cuánto dijiste que estaban? Justo pasamos 10 meses, lo que veníamos diciendo, 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 ahora me lo reconocen. Claro. Y ahora están 5.000 negativos. Menos 5.000. Menos 5.000. Y ellos quieren estar en positivas. O sea, es un camino... Necesitan. Digo, es algo... Es la condición. Claro. En eso totalmente de acuerdo. Puede ser un dólar positivo, digo. Dos dólares positivos. No importa. Tiene que estar en positivo. No tienen un estimativo para arriba. No, sí. Dos dólares no es nada. Necesitan tener un colchón de reserva. Julia, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las deudas... ¿Me siguen lo que expliqué? Sí, sí. Perfectamente. O sea, si me siguieron hasta acá, es importante. Sí. Las deudas que tiene el Estado, por ejemplo, con Camesa, ¿no? Con el tema de las energéticas, etcétera, y todo eso, ¿está contemplado en ese déficit operativo? Bueno, eso es un buen punto. Nosotros lo venimos diciendo también, lo venimos marcando en nuestros informes fiscales del CEPA mensuales, que es que la deuda con las energéticas, bueno... Y habrá otros exportadores, ¿no? El gobierno va reglando, paga con bonos, va pateando, va pateando. Pero lo que yo quería remarcar es esto. Paso en limpio. Ojo con el fatalismo, es inconducente, no lleva a la pasividad, y además es pereza intelectual. Pereza intelectual. Analicemos la economía minuto a minuto. Y por cierto, señalar que ganaron tiempo no significa que uno remarque que les está yendo bien. Uno lo que dice es ganar tiempo. Segundo, hay que entender que el blanqueo significa más declaración de dólares en el sistema, pero no necesariamente esos dólares pasan a aumentar las reservas netas, que es lo que de verdad el gobierno necesita, lo dice Furiase, no lo dice Julia Estrada, para poder levantar el CEPO. Eso significa que el levantamiento del CEPO para mí se estira, se posterga, a menos que esto que acabo de decir, préstamos en dólares aumenten, coloquen una lecapa en dólares y de repente esos dólares de la gente pasan a ser parte de las reservas netas, no lo veo en el corto plazo. Si eso no pasa, no van a levantar el CEPO en el corto plazo. Lo van a hacer tal vez más adelante, quizás después de las elecciones del 2025. Tercero, vamos a ver una más, carry trade, lo que está pasando este último mes, septiembre, a ver, a ver, ahí va, rendimientos totales versus inflación estimada, ahí teníamos el REN de 3,4 que finalmente estuvo bien, y lo que vemos acá, para los que no están viendo, les leo, es que por ejemplo el AL30 rindió 9,7 ese mes, el GD35 15,8, eso es por la suba de los títulos moneda extranjera de la Argentina, y fíjense, por ejemplo, las lecaps, 5,6, 5,5, o sea, rindieron muy bien, y tenemos en el informe del CEPA, esta parte me la voló la producción, tenemos una explicación de cómo era el carry trade en septiembre, eso te daba más o menos 11% en dólares comprando lecaps y vendiendo al MEPO, al contado con liquidación, que bajaron, cuando vos te bajan, digo, para entender el carry trade, ¿qué es el carry trade? Entrás en pesos, valorizás en pesos, compras dólares, tu ganancia se realiza en dólares, vos entras en pesos, tenés un rendimiento en pesos como los que estamos viendo, alto, o sea, por arriba de la inflación, que es un MEPO, a un contado con liquidación, que es más bajo al final del mes que al inicio del mes. Claro, con un dólar bajando, hermosa, digo, una ganancia... Tremendo carry, de hecho nos dio eso, con el mejor título, 11% en dólares. Cuando uno revisa a veces las razones del apoyo, no del apoyo a los grandes grupos económicos, que eso ya lo sabemos, porque va de suyo, digo, Pablo Roca, quiere hacer plata como acá muerta y demás. Del apoyo de este medio capilar que aparece en el mundo de las finanzas, que aparece... Bueno, es esto, y va de suyo que son razones suficientes, yo les voy a pedir que se anden preocupando por la heterogeneidad estructural y la macroeconomía poco sustentable, o por la precarización en el mundo del trabajo, digo, hay gente que no le interesa para nada de eso y le interesa tener un buen rendimiento. Bueno, ahí tienen gran parte de la explicación de los mercados y el visto bueno. Los mercados que finalmente son gente de carne y hueso, de los mercados no... Y no es Pablo Roca, es gente realmente de carne y hueso, que está en Twitter, que opina en relación al gobierno de mi ley. Juli, muchísimas gracias, como siempre. Por favor. Impecable.